No hay nadie como tú, no hay como tú Brindas en la oscuridad, de polvo nos levantarás No hay nadie como tú, no hay como tú Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Dios es más santo que cualquier otro Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, mi Dios Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás No hay nadie como tú, no hay como tú Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más santo que cualquier otro Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más santo que nos podrá vencer Mi Dios es fuerte, Dios es fuerte, Dios es más santo que cualquier otro Mi Dios es fuerte, Dios es más santo que cualquier otro Mi Dios es fuerte, Dios es más santo que cualquier otro and if I got its foros, then we still have to stop us and if I got its with us, there was a sad against and if I got its for us, then he stood in the stunners and if I got its with us, then we'll fest change again ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 ¡Gracias! 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 Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo siento gozo, tengo alegría, a mí lo haciendo mi amor Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo siento gozo, tengo alegría, a mí lo haciendo mi amor Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo siento gozo, tengo alegría, a mí lo haciendo mi amor Aleluya Aleluya Se está gozando hermano Gloria a Dios Se va a seguir gozando en este día Todavía faltan los cantos y falta todavía la palabra de Dios Sí hermano, vamos a, así puede tomar sus asientos Vamos a recibir a un hermano que viene bien agradecido Viene muy inspirado en este día Viene a cantarle al Señor Jesús ¿Verdad hermano que sí? Aquí todo lo que se hace aquí es para la gloria del Señor Así que pase mi hermano Antonio, en el nombre de Jesús Dios los bendiga mis hermanos Dios los bendiga mis hermanos Un nuevo día, una nueva oportunidad para seguirle, para alabarle, para adorarlo El único Dios todopoderoso que se merece la gloria y la honra Y pues este canto es para mi Señor Jesucristo Quiero invitar a unas personitas para ver si me acompañan con este canto Jamie y Michelle, pueden pasar por favor Gloria a Dios, aleluya Y pues esto lo sentí de parte del Señor para que los hijos pues tiene uno que instruirlos desde chiquitos Para que sepan a quien servimos, a un Dios todopoderoso Y la gloria siempre va a ser para Él, no para uno ni para cualquiera Es para el Señor y Dios me los bendiga ¿Puede ser bien? Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Hay que tomar corte también Hay que tomar corte también Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Levantando al caído Su gloria está aquí Y su gloria está aquí Está cayendo Su gloria está aquí Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Hermanos La gloria del Señor está aquí Dios lo bendiga mis hermanos No sé Así es hermano Dios lo bendiga mi hermano Y a los futuros A las futuras coristas Gloria a Dios Así hermano Así como el fuego El poder de Dios Descendía En el tabernáculo hermano Así también Desciende hermano Sobre cada uno de nosotros Y ese fuego hermano Quema todo Si Quema todo El borracho Deja de ser borracho El drogadicto Deja la droga El mujeriego Pues ni se diga También Deja a la mujer ajena Gloria a Dios Así que Déjese que el fuego Lo toque hermano Gloria a Dios Que no se vaya a quemar Sino que le queme Las inmundicias Gloria al Señor Jesucristo Así que Puede ponerse de pie Mis hermanos Si no los molesto Y con un canto Que les parece Si levantamos un Una ofrenda Una ofrenda de amor Para empujar esta obra Para empujar esta obra Y así mismo vamos a recibir La palabra de Dios ¿Qué soy yo? Para que en mí Tú pienses Y que escuches Mi clamor ¿Qué es verdad Lo que tú Hoy me dices Que me amas? Me asombra ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Para que me dices Y que escuches Mi clamor ¿Qué soy yo? Siempre da Lo que tú Hoy me dices Que me amas Me asombra Eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que me cubrienses y escuches mi clamor? ¿Quién me da lo que tú hoy me dices? ¿Quién me amas? ¿Me asombra? Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¡Majestoso, poderoso, tu amigo soy! Eres mi amigo fiel, 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 eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy I am a friend of God, I am a friend of God I am a friend of God, he calls me friend I am a friend of God, I am a friend of God I am a friend of God, he calls me friend Aleluya, Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde Damos gracias a Dios por estar una vez más aquí en este lugar Listos para recibir el mensaje de la palabra de Dios para sus vidas en esta tarde Y como siempre verdad deseamos que todos aquellos que tengan la oportunidad de oír este mensaje Donde quiera que se encuentren, que Dios les bendiga desde este lugar Espero estén todos bendecidos, contentos, agradecidos, listos, dispuestos en esta tarde para recibir el consejo de la palabra de Dios Pero antes que le parece si le damos la bienvenida por primera vez a este lugar Octavio Paz de Los Ángeles, Dios le bendiga Estamos aquí para servirles bendiciones para usted, para su familia Esta es su casa, gloria al Señor Así que vamos a abrir la Biblia, que le parece capítulo 2 del libro de Apocalipsis Y también me mandaron una nota que los maestros estén muy responsables de los alumnos Si necesitan ayuda pues pueden pedirles ayuda a los hermanos del orden Cualquier cosa que necesiten, nada más vamos a cuidar hasta los 6 años Así que todos los demás se pueden quedar aquí Capítulo 2 del libro de Apocalipsis Y vamos a estarle en el capítulo 2 hablando acerca de este mensaje Donde dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra El cual anda en medio de los siete candeleros de oro Dice estas cosas Versículo 2 Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia Y que tú no puedes sufrir a los malos Y has probado a los que dicen ser apóstoles del Señor Y no lo son y los has hallado mentirosos Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado por mi nombre Y no has desfallecido Muy bien, muy buena Pudiéramos decir, muy buena aplicación De cristiano Pero, versículo 4 Hay un pero Ustedes cuando dice uno pero, algo pasa Tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto de donde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no, vendré presto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieres arrepentido Más tienes esto Que aborreces los hechos de los nicolaitas Los cuales dice Dios Yo también aborrezco El que tiene oído para oír Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Y al que venciere Le daré de comer del árbol de la vida El cual está en medio del paraíso de Dios Padre celestial Bendice en esta tarde a tus hijos Que la palabra de Dios Sea un alimento Muy especial para tu iglesia en esta tarde Te lo pido mi Dios Te lo pido mi Señor En el nombre poderoso de Jesús Así que antes de tomar su lugar Salude a su vecino No sean todos bienvenidos En esta tarde mis hermanos Tenemos poder Gracias En el nombre de Cristo Tenemos poder En el nombre de Dios Y aunque el diablo lucha Nos seremos vencidos Nos seremos vencidos En el nombre de Dios Y aunque el diablo lucha Nos seremos vencidos Porque tenemos poder En el nombre del Señor Aleluya Pueden tomar sus asientos En este día tan especial Gracias a Dios por cada uno de ustedes En el capítulo 1 Y capítulo 2 Del libro de Apocalipsis Está registrado O está ahí En estos dos capítulos Registrado las últimas Palabras de Jesucristo A las iglesias Antes de escribir El Apocalipsis O antes de Apocalipsis Cristo caminó Con un grupo De doce apóstoles Anunciando que el reino De los cielos Se había acercado A la tierra Y a través De estos hombres Que el utilizó De estas personas Comenzó a proclamar El evangelio Por toda la tierra De Israel Que el reino de Dios Ya había entrado A este mundo Y desde el momento En que el reino de Dios Comenzó a trabajar A funcionar En este mundo Comenzó Inmediatamente A mover los cimientos Del reino De las tinieblas La llegada Perdón De nuestro Señor Jesucristo A esta tierra Incomodó Tremendamente Al príncipe De las tinieblas Y esto Indicaba La proximidad De su futuro Juicio Y Cristo Escoge A estos doce Hombres Para que le Acompañaran Durante tres Años Y medio Y dar Las enseñanzas Acerca De lo que es El mundo Que no Se puede ver Por eso Es tan importante El entrenamiento En la palabra De Dios Porque comenzamos A entrenarnos Comenzamos A pelear Con un mundo Invisible Porque la Biblia Lo dice Que nuestra Lucha No es Contra carne Y sangre Sino contra Espíritus Contra principados Que vagan En los aires Y la llegada De Jesús A esta tierra Incomodó Tremendamente Ese reino Que no podemos Ver Y nadie Jamás En la historia De la Biblia Hablo con tanta Claridad De este reino Como lo hizo Nuestro Señor Jesucristo Y Cristo Vino a descubrirlo Vino a ponerlo De manifiesto Vino a hablarnos De ese mundo Invisible De ese mundo Espiritual Con el que Tendríamos que Enfrentarnos Todos los hijos De Dios Mientras Él caminó Aquí en la tierra Como dice la Biblia Manso y humilde De corazón Él A través De esa forma Nos estaba Enseñando Como debemos Nosotros De comportarnos Se dejó Amar Se dejó Amarrar Perdón Se dejó Encadenar Se dejó Que lo Martirizaran Dejó Que hicieran Lo que quisieran Con él La Biblia Dice que Como cordero Fue llevado Al matadero Como es un cordero El cordero Entra Sin defenderse Se deja Se deja Que lo Amarren Se deja Que hagan Con él Lo que Quieran Sin embargo Isaías 750 años Antes Había dicho Que esto Iba a acontecer Con nuestro Señor Jesucristo Y fue Exhibido Públicamente En una Cruz Porque la Cruz Era un Símbolo De maldición La Biblia Lo dice Maldito Todo aquel Que es Colgado En un Madero Era un Símbolo De maldición Era un Símbolo De escarnio Un Símbolo De vergüenza Un Símbolo De humillación Al máximo Lo que estaba Pasando Con nuestro Señor Jesucristo Sin embargo Escogió Ser Sacrificado Para Dominar Ese Reino Para Controlar Ese Reino Y para Proteger A sus Seguidores Que estaban Completamente Desprotegidos No tenían Defensa No sabían Cómo Pelear En contra De ese Reino Yo espero Que en esta Tarde Me de Toda su Atención Y pueda Aprender Algo Importante En esta Tarde Preciosa Olvídese Del celular Olvídese De todo Y Concéntrese En la Palabra Del Señor Porque esto Es muy Importante Para que Usted Pueda Mantenerse Firme Sirviendo Al Señor A través De ese Sacrificio Él Escogió Ser Sacrificado Para Destruir Y para Dominar Ese Reino En el Cual Nosotros No podíamos Enfrentarnos A Él Su Muerte Y su Resurrección Nos dan La garantía De su Contundente Victoria Esto es algo Precioso Espero Se goce Se lo repito Su Muerte Su Sacrificio Y su Resurrección Nos dan La garantía De un Contundente Poder De Victoria Que se Movió En nuestro Señor Jesucristo Estuvo Aquí Por 40 Días Después De haber Resucitado Y dice La Biblia Que después Ascendió Al cielo Y fue Cuando los Apóstoles Comenzaron Continuaron Con la Predicación Del Evangelio Por todas Partes Del mundo Incluida El Asia Menor Donde Están Oígame Bien Las Siete Iglesias A las Cuales Nuestro Señor Jesucristo Les dirige Estas Cartas En los Primeros Capítulos De Apocalipsis Cuáles Son Esas Iglesias Son Siete Yo me Imagino Que se La Sabe De Memoria Pero No Se Preocupe No La Repita Aquí Podemos Darnos Cuenta Que Dios Estaba Dirigiéndoles Esas Cartas A Estas Siete Iglesias Y Sin Embargo Después De que Sucedió Todo Esto Juan Fue Capturado Por el Imperio Romano Y Fue Llevado Preso A La Isla De Patmos Que Está Ubicada En El Mar Egeo Geográficamente Donde Actualmente Está Grecia Hacia La Parte De Enfrente Ahí Está La Isla De Patmos Que Todavía Existe Ahí En Esa Isla Juan Como Aproximadamente De 90 Años De Edad Estaba Encadenado Donde Los Presos A Los Presos No Se Les Quitaban Las Cadenas Podían Andar Por La Isla Pero Encadenados Y La Ropa Que Les Daban No Se Las Volvían A Cambiar Jamás Los Años Que Duraran En Prisión Que Crueldad La Del Imperio Romano Pero No Quiero Hablar De Eso Ahora Eso Lo Voy A Hacer Después Era Una Tortura Realmente Ser Exiliado A Esa Isla Para Morir Allí Juan Pudo Haberse Puesto A Pensar Después De Que Él Fue Arrestado Ya Era Un Hombre Mayor De Edad Y Pudo Haberse Puesto A Pensar Valdría La Pena Haber Servido A Jesús Valdría La Pena Pudo Haber Valido La Pena Oígame Bien En Esta Tarde Haber Sido Cristiano Mira Nada Más En Donde Me En 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 Ahora Estoy Sin Familia No Tengo A Mis Padres No Tengo Padre No Tengo Madre Ni Siquiera Tengo A Mi Perrito Firulais De Perdida No Tengo Nada Absolutamente Nada Ya No Están Mis Hermanos Conmigo Ni Siquiera Hay Un Pastor Con El Que Yo Me Pueda Encontrar Para Que Me De Palabra Y Que Yo Pueda Recibir Aliento Que Pueda Recibir Ánimo Que Pueda Recibir Fortaleza Para Poder Seguir Adelante Juan Pudo Haberse Puesto A Pensar En Todas Estas Cosas En Estas Posibilidades Para Desalentarse Y Para No Querer Seguir Más Hacia Adelante Yo Creo Que Ustedes Y Yo En Nuestra Vida Enfrentaremos Situaciones En Las Que Pudiéramos Decir Tenemos Toda La Oportunidad Para Que La Pesadumbrez Para Que El Desaliento Tome El Control De Nuestras Vidas Pasaremos Ocasionalmente Por Situaciones Donde Pudiéramos Utilizarlo Como Excusa Para Decir Que Ya No Podemos Seguir Adelante Y Esa Era Precisamente La Situación Del Apóstol De 90 Años De Edad Pero Dice La Biblia Que De Repente Quizás Después De Haber Estado Luchando Con Tantos Pensamientos Tan Difíciles Oye Una Voz Que Le Dice Yo Soy La Resurrección Y La Vida Y Juan Voltea Y Ve Dice La Palabra De Dios Un Ser Resplandeciente Ya No Vio A Un Cristo Sufriendo Ya No Vio Un Cristo Humillado Ya No Vio Un Cristo Dolido Sino Que Vio A Un Ser Lleno De Luz Algo Completamente Diferente A lo Que Él Había Visto Cuando Nuestro Señor Había Sido Crucificado Aleluya Y Cae Dice La Biblia Inmediatamente El Apóstol Dice Que Cayó De Haber Visto Algo Tan Impresionante Algo Tan Glorioso Que Trato De Describirlo En El Capítulo Uno Del Libro De Apocalipsis Y Cuando Lo Vi Dice El Apóstol Caía Sus Pies Cayó Como Desmayado Inmediatamente Y Le Dice No Tengas Miedo Yo Soy El Que Vivo Y Estuve Muerto Y Aquí Que Vivo Por Los Siglos De Los Siglos De Los Siglos Y Tengo Las Laves Del Infierno Y De La Muerte Oh Bendito El Señor En Esta Tarde Mire Nada Más Con Quien Se Estaba Encontrando El Apóstol Juan Aquí Notamos Que Entonces Quiere Decir Que La Muerte Y La Resurrección De Jesús Es Una Gran Garantía Para El Creyente Y Juan Lo Pudo Comprobar Visiblemente Juan Lo Pudo Comprobar En Su Vida Yo Soy El Que Vivo Y Estuve Muerto Pero Resucité Al Tercer Vida Y Vivo Por Los Siglos De Los Siglos Que Gran Seguridad Nos Da Al Señor Al Que Estamos Sirviendo En Esta Tarde Preciosa Siéntase Seguro Bajo La Mano Del Señor Y Al Apóstol Le Muestra El Misterio De Las Siete Estrellas En Su Man Y Podemos Entender Por La Biblia Que Son Siete Líderes Perdón De Cada Una De Las Iglesias Y De Ahí Juan Comienza A Escribir Lo Que Ahora Se Conoce Como El Libro De Y Le Pide Que Mande Estos Escritos A Las Siete Iglesias Que Son Una Representación De La Iglesia A Través De Los Tiempos Desde El Tiempo De Cristo Y Hasta El Día En Que Cristo Regrese Nuevamente Por Su Iglesia El Día Que Cristo Regrese Por Nosotros Por Sus Redimidos Por Aquellos Que Le Aman Y Están Esperando Pacientemente Su Venido Gloria al Señor Y También Representa A Siete Diferentes Aspectos De la Vida De Una Person Diferentes Aspectos De la Vida De Cada Person A Cada Comunidad O Para Cada Iglesia Tal Tal Vez El Mensaje De La Iglesia Que Da En Esta Porción Que Leímos Que Da La Iglesia De Éfeso Probablemente No Se Aplique A Su Vida A Usted Pero A Alguien Más Si Y El Pecado Del Que Está Hablando El Apóstol De Esta Iglesia Es Tan Grave Que Muchos Probablemente Muchos Que Escuchen Este Mensaje Probablemente Piensen Dentro De Sus Corazones Pero Yo No He Caído En Adulterio Pero Yo No He Caído En Las Drogas Yo No He Caído En El Alcoholismo Yo No He Caído En La Fornicación O Etcétera O Etcétera O Etcétera Sin Embargo Dios Le Dice En Esta Tarde Que Probablemente No Has Caído En Esos Pecados Pero Probablemente Has Perdido Tu Primer Amor Y Cuando Tú Pierdes El Primer Amor Vas A Comenzar A Perder Tu Testimonio Vas A Comenzar A Perder Tu Unción Vas A Comenzar A Perder Tu Autoridad Espiritual Escribe Capítulo 2 Versículo 1 Perdón Escribe Al Ángel De La Iglesia En Éfeso El Que Tiene Las Siete Estrellas En Su Diez El Cual Anda En Medio De Siete Candeleros De Oro Dice Estas Cosas Vamos A Ver De Que Se Trata Esto Lo Que Lo Que Está Diciendo El Apóstol Juan Que Son Los Líderes De Su Iglesia Y Siempre Un Líder De Una Iglesia Transmite Su Espíritu Y Eso Es Inevitable Por Eso Juan Habla De Esto Algo Importante Esta Es Una Representación De Liderazgo Dentro De La Iglesia Si 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 el Si el Pastor O el Predicador Está Amargado Que va a Transmitir Amargura Si Si Está Disilusionado Y No Lucha En Contra Del Desánimo Transmite Desánimo Cuando Un Pastor Tiene Una Relación Equivocada Con Su Esposa Transmite Su Estado Espiritual Y Esto Es Como Una Familia Estamos Hablando De La Familia De Dios Estamos Hablando En Familia Estamos Hablando De Lo Que Hay Dentro De Lo Que Hay Dentro Del Ambiente De La Familia De Dios Porque Dice La Biblia Que Somos Miembros De Su Cuerpo De Su Carne De Sus Huesos Y De Sus Tuétanos Somos Miembros Del Cuerpo De Cristo Somos Una Familia Pero Si Papá Y Mamá Están Mal Los Hijos Están Mal Si Papá Y Mamá Están Mal Los Hijos Crecen Con Inseguridad Al Darse Cuenta Que Los Padres No Están Bien Lo Mismo Pasa En La Iglesia Cuando La Iglesia Se Da Cuenta Que Sus Pastores Están Bien Las Ovejas Crecen Con Seguridad Porque Los Líderes Transmitimos A Las Ovejas El Estado Espiritual En el Que Nos Encontramos Y Realmente Juan Está Hablando De Algo Muy Importante Hablando De Los Líderes Espirituales Que Que Están Dirigiendo Su Iglesia Dios Hace Responsables A Los Líderes De Una Forma Tan Grande Que Santiago Capítulo 3 Versículo 1 Nos Dice Que Dios Puede Darle Mayor Condenación A Uno Que Que Líder O Se Hace Si Usted Quiere Ser Líder Que Bueno Pero Piense En Esta Responsabilidad Porque Porque Va a Ser Mayor Demanda Contra Aquellos Que Están Enseñando La Palabra De Dios Y Primera De Timoteo 3 1 Si Alguno Desea Obispado Buena Obra Desea Si Alguno Quiere Ser Líder Está Bien Que Quiera Ser Líder Está Bien Pero Acuérdese De Una Cosa Que Dios Te Va A Pedir 50 Veces Más Que A Las Ovejas Bueno Me Exageré Poquito Verde 49 Veces Más Al Que Mucho Se Le Da Dice La Biblia Mucho Se Le Va A Demandar No Eche En Saco Rato Todo Lo Que Usted Ha Aprendido De La Palabra De Dios Por Eso Es Que El Apóstol Dice Que Cristo Tiene En Su Mano A Los Líderes De Las Iglesias Él Es El Que Los Controla Si Un Líder Está Mal No Tenemos Por Que A Estarlo Persiguiendo O Atracando Es Cristo El Que Se Encarga De 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 Tratar Con Él De Tratar Con Esa Persona No Es De Acuerdo A Dios Lo Otro Esto Sucede Por Si Alguno Ha Caído O Ha Tenido Problemas Pero En La Iglesia De Cristo En La Iglesia Del Señor Hay Redención Hay Reconciliación Y Hay Restitución Es Una Iglesia Que Está Trabajando Para Regenerar Para Levantar Para Ayudar Para Poder Hacer La Obra De Redención A Través De Su Iglesia Somos Una Familia Somos Una Iglesia Donde El Mayor Deseo Interés De Dios Es Rescatar A Los Caídos Redimir Aquella Persona Que No Valían Absolutamente Nada Y Darles Otra Vez Vida Aquellos Que Pensábamos Que No Podían Levantarse Dios Los Puede Levantar Si Nosotros En la Iglesia A Los Líderes Caídos O A Las Personas Que Han Sufrido Algún Problema Alguna Caída Alguna Situación En Su Vida O En Su Matrimonio Los Los Marcamos O Los Desechamos O Creemos Que No Sirven Para La Obra De Dios Entonces Que Derecho Tenemos De Predicar De La Reconciliación Que Derecho Tenemos Entonces De Predicar Del Perdón De Nuestros Pecados Cuando Nosotros Mismos No 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 Hemos Perdonado Ni Estamos Perdonando Aquellos Que Probablemente Sufrieron Alguna Caída Alguna Situación En Sus Vidas A Quien Le Dio Dios Esa Autoridad De Andar Desechando A Los Que Cree Que Ya No Van A Poder Servir Para Nada En Ninguna Área De La Obra De Dios Pero Cuando Nosotros Entendemos Que El Mensaje De La Iglesia Es El Perdón La Reconciliación Y La Restauración Podemos Entonces Entender Vivir Nuestro Mensaje De Otra Manera Y Si Lo Hiciéramos De Otra Manera Entonces Seríamos Hipócritas Ni Usted Entonces Necesitaría La Ayuda De Dios O Cree Que Es La Perita Endulce De Dios El Consentido De Dios Porque Hay Quien Dice No Es Que Dios Me Enseño Si Si Le Enseño Pero Le Está Enseñando De La Forma Equivocada Yo no sé Que Dios Sea Cómo Pudiéramos Anunciar Al Mundo Que Hay Perdón En El Nombre De Jesús En El Nombre De Cristo Pero No Para Los Caídos Hay Reconciliación Pero No Para Aquellos Que Cayeron En Pecado A Esos Pongámosles Una Tacha Corrámoslos De La Iglesia Porque Jamás Volverán A Ser Imagínense Que Tipo De Mensaje Tendríamos Que Predicar Si No Tenemos Misericordia Y Ayuda Con Aquellos Que Necesiten Levantarse Entonces Donde Esta El Poder De Dios Para Restaurar Aquellos Que Han Pecado En El Salmo 139 Capítulo 139 Versículo 1 Hasta El Versículo 4 Dice Dice Yo Conozco Todo Lo Que Hay Dentro De Lo Profundo Del Hombre Tú Me Has Examinado Me Has Conocido Tú Has Conocido Mi Sentarme Mi Levantarme Has Entendido Desde Lejos Más Mis Pensamientos Has Entendido Mi Senda Al Acostarme A Levantarme Hay Alguien Que Está Al Pendiente De Todo Lo Que Sucede En Lo Más Profundo De Nuestra Vida Pues Aún No Está La Palabra En Mi Lengua Hay Aquí Que Dios Nuestro Señor Tú La Sabes Él Es El Que Nos Examina Él Es El Que Sabe Lo Que Hay Dentro Del Corazón Del Hombre Él Es El Que Sabe Que Es Lo Que Va A Suceder Con Su Vida Dios Ya Sabía Que Usted Iba Utilizar Esa Silla Que Está Sentado Ahorita Allí Dios Ya Lo Sabía ¿Por qué? Porque Él Examina Todo Él Conoce Lo Más Profundo De Nuestro Corazón Él Sabe Lo Que Hay Dentro De Nosotros Él Sabe Lo Que Va Hablar Nuestra Lengua Antes De Que Nosotros Hablemos Y Que Es Lo Que Hace Dios Que Él No Nos Paga Conforme A Nuestras Obras Él Siempre Está Para Bendecirnos Para Ayudarnos Para Poder Salir Hacia Adelante En Apocalipsis 1 2 Habla Donde Dice El Apóstol El Apóstol Juan Capítulo 1 Versículo 2 Del Libro De Apocalipsis Donde Estábamos Leyendo Verdad Más Que Se Me Perdió Apocalipsis Donde Está Apocalipsis Cerca De Génesis Capítulo 1 Versículo 2 Yo Sé Tus Obras Escúchame Lo que Dice El Salmista Realmente Habla De Lo Que Hay Dentro Del Corazón Del Hombre Yo Sé Tus Obras Y Tu Trabajo Y Tu Paciencia Él Sabe Si Realmente Usted Está Sufriendo Por La Causa De Cristo Él Sabe Perfectamente Si Usted Realmente Está Sacrificando Su Vida Para Darle Servicio A No Tiene Que Usted Querérselo Demostrar A Nadie Decía El Salmista Que Él Sabe Todo Lo Que Hay Dentro Del Corazón Del Hombre Y Él Sabe Nuestras Obras Nuestro Trabajo Nuestra Paciencia Si 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 A Sufrir Las Cosas Malas Que Nos Tendremos Que Enfrentar En Nuestro Alrededor Él Sabe Nuestro Ardo Trabajo Nuestra Paciencia Él Sabe Que No Soportamos Las Cosas Malas Él Sabe Que Buscamos La Santidad Dios Sabe Que Aborrecemos La Maldad Dios Sabe Que Estamos Luchando Para Poder Mantenernos Limpios En Santidad Para Cuando Él Venga Y Pudiéramos Decir Que Realmente El Apóstol Está Describiendo A Un Gran Cristiano Como Está Hablando Ahí Y Prueba Dice A Los Que Dicen Que No Son Ministros De Dios Y Los Haya Mentirosos O Sea Es Muy Fisgón Yo creo Que En Este Caminar Con Jesús Nos Tendremos Que Enfrentar Con Todo Ese Tipo De Gente Hay Quienes Dicen No Ese Ministro No Scribe Para Nada Como Sabe Usted Fisgón Quien Lo Mandó Andar Haciendo Ese Trabajito Lea Apocalipsis Capítulo 2 Y Va A Ver Que Dios Lo Puede Hallar Falta Versículo 3 Y Has Sufrido Oígame Bien Y Has Sufrido Y Has Tenido Paciencia Has Trabajado Por Mi Nombre Y No Desfalleces Para Nada Has Sufrido Está Hablando De Un Cristiano Que No Ha Desmayado Pero Después De Oír Todas Estas Cosas Todas Estas Características De Un Cristiano Como Que Hay Algo Que De Repente Crió Un Ambiente Distinto Cuando Llega A la Parte Donde Dice Pero Pero Es No Va A Ser Nada Tan Fácil Pero 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 Que Señor Le Preguntó Tengo Algo Contra Ti Tengo Algo Contra Ti Tú Que Te Crees El Perfecto El Que Estás Dispuesto Y Aún Tienes La Visión Para Para Probar A Los Que Dicen Que Sobre Apóstoles Ministro Del Señor Y Los Hayas Reprobados Al Que Te Esfuerzas Al Que Estás Haciendo Todo Lo Que Tú Consideras Que Es Parte De La Obra De Dios Y Que Tienes Una Gran Visión Que Traspasa Los Montes Que Traspasa Hasta Ves La Calaca Del Hermano Pero Tengo Algo Contra Ti Algo Contra Ti Y Me Imagino Que Esta Person Oh My God Que Pasaría Que Miraría Dios En Mi Escuche Bien Has Dejado Tu Primer Amor Hay Algo Que Tengo Contra Ti Algo Que Hace Nulo Algo Que Nulifica Todas Las Cualidades De Las Que Se Ha Hablado De Ti Tu Trabajo Tu Tu Paciencia Tu Celo Por La Obra Absolutamente Nada De Esas Cosas Que Son Buenas Claro Son Buenas Cosas Y No Son Malas Pero No Te Sirven Si Has Perdido Tu Primer Amor Yo Me Imagino Pero Señor De Que Estas Hablando De Que Se Trata Esto Que Es Lo Que Está Pasando Pues Lo Vamos A Comparar Como Cuando Cuando Se Trata De Un Matrimonio El Esposo Que Trabaja Desde Las 6 De La Mañana Hasta Las 11 De La Noche Arduamente Y Probablemente Alguien Le Pregunte Bueno Mi Querido Panchito Por Que Trabajas Tanto Por Que Trabajas Tanto Para Sostener A Mi Familia Para Que Mi Esposa Tenga Sus Abrigos De Mink Para Que Tenga Las Mejores Joyas Para Que Tenga Un BMW Afuera De Su Casa Escuche Bien Son Malas Cosas No Son Malas Cosas Para Que Agarre No Solamente Sus Abrigazos De Mink Sino Para Que Agarre Sus Futón Esas Que Van Colgadas Aquí Son Muy caras Pero Para Traerlas Colgando Nada Más Para Que Mis Hijos Estén Tienen Tienen Las Mejores Escuelas Para Poder Tener Todo Lo Que Se Necesite Para Que Se Vaya Shopping A gusto Y Pueda Gastar Lo Que Ella Quiera Es Malo No Es Malo Pero Pasaron Cinco Años De Este Estilo De Vida Y Mientras Que Pancho Panchin Pancholetas Llega A casa Y Le Dice Su Esposa Quiero Decirte Algo Mi Querido Pancho Aquí No Hay Ni Un Pancho En Estos Cinco Años Me Has Dado De Todo Me He Colgado Los Mejores Abrigos He Comprado Los Mejores Perfumes He Agarrado Las Mejores Bolsas Tengo El Mejor Carro Pero Tenemos Cinco Años Que Tú Y Yo No Tenemos Comunión Ni Siquiera Tenemos El Tiempo Para Sentarnos A Tomarnos Un Cafecito Mi Querido Pancho No Sé Ni Quién Eres Ya No Te Veo No Tenemos Comunión Estamos Bajo El Mismo Techo Pero No Tenemos Comunión Eres Un Extraño Para Mi Llegas Llegas Cansado Ya No Sé Ni Qué Piensas En La Mañana Tan Temprano Te Vas Que Ni Te Veo Y Estamos Bajo El Mismo Techo Pero Estamos Divorciados Desde Hace Cinco Años Y No Solamente Divorciados Sino Que Emocionalmente Estamos Realmente Completamente Separados Ya Ni Nos Conocemos Gracias Por Todo Lo Que Me Has Dado Pancho Pero Estoy Divorciado De Ti Desde Hace Cinco Años Oígame Bien Lo Mismo Sucede Con El Cristianismo Puede Caer En La Religiosidad Que En La Mañana Padre Se Va Al Trabajo Todo Eso Es Automático Sin Sentirlo Sin Experimentar A Dios Sin Tener Comunión Con Él Se Ha Hecho Un Religioso Que No Experimenta El Poder De Dios En Su Vida Sin Experimentar Su Poder Sin Experimentar Su Gloria Sin Siquiera Arrodillarse Para Poder Agradecerle A Dios Por Su Vida Y Esto Sucede Por Meses O Por Años Y Pasar Tiempo Lejos De La Intimidad De Dios Con Él En La Oración Es Estar Alejado De La Comunión Con Él Y Dios Dice La Biblia Que Nos Llamó Para Que Tengamos Intimidad Con Él Primera De Corintios Capítulo Uno Versículo Nueve Dios Nos Llamó Para Que Le Conociéramos A Él Antes De Cualquier Otra Cosa En Nuestras Vidas Sabe Por Que Porque Todo Depende De Él Por Eso Nos Encargó Buscar Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todo Lo Demás Te Va Venir Por Añadura Pero No Lo Creemos Confiamos Más En Nuestras Fuerzas Confiamos Más En Nuestra Capacidad Creemos Que Nosotros Lo Vamos A Poder Hacer Porque Dios No Lo Puede Hacer Si no Creemos Eso Entonces Somos Unos Cristianos Ateos Tu Tu Relación Intima Con Dios Ya No Existe Cuando Dice La Biblia Y Esta Es La Vida Eterna Juan 17 3 Que Te Conozcan A ti Al Solo Dios Verdade Cuanto Tiempo Pasas Con Él En Oración Cuanta Intimidad Tienes Con Dios En Tu Vida Diaria Que Es Lo Que Está Pasando En Tu Vida Dios Nos Llamó Para Que Tengamos Intimidad Con Él Él Quiere Que Vivamos Apegados A Él Queda Muy Poco Tiempo Amado Del Señor Y Si No Sucede Eso En Nuestras Vidas Estamos Arriesgando Nuestra Estancia Eterna En El Reino De Los Cielos Escúchelo Muy Bien Estamos Arriesgando Nuestra Estancia Eterna En El Reino De Los Cielos Si No Estamos Haciendo Lo Que La Biblia Dice El Apóstol Pablo Habló También De Esto En Primera De Corintios Capítulo 3 Donde Dice Si yo Hablara Lenguas Humanas Y Que Yo Haga Este Y Que Yo Pueda Demostrar Que Soy Lleno Del Poder De Dios Que Me Tiro Que Hago Lo Que Haga Pero También Dice El Apóstol Que Si No Hay Caridad Si No Hay Amor Vengo A Ser Como Metal Que Resuena O Simbalo Que Retí O Se Hace Lo Más Importante Escúcheme Muy Bien No Es Eso Que Es Bueno Que Usted Hable Lenguas Pero No Es Lo Más Importante Lo Más Importante Es Que El Amor De Dios No Se Apague En Nuestras Vidas Que El Amor De Dios No Se Apague En Nuestros Corazones No Se Trata De Que Hable Totonaca Chichimeca O Cualquier Lengua Se Trata De Tener Una Intimidad Con Dios Porque Hay Muchos Que Dicen No Hablé En Lenguas Y Sentí Un Poderito Y Mañana Como Va Estar Va Estar Igual Encendido Con El Amor De Dios En Su Corazón Por Eso Es Tan Importante Entender Que Lo Que Dios Quiere Es Que Nunca Dejemos De Experimentar El Amor De Dios En Nuestros Corazones Si No Tenemos Intimidad Con Dios Puede Llegar El Momento En Que Usted Puede Ser Engañado Por Eso Es Que El Apóstol Habla En El Capítulo 13 De Esto Y En El Capítulo 14 Pone Las Reglas Y Les Enseña Cómo Debe De Ser Esto Porque Aparentemente En Grecia En Corinto Se Había Vuelto Una Costumbre De Dejarse Llevar Solamente Por La Emoción Dejarse Llevar Por Las Por Por Ese Tipo De Experiencias Espirituales Exóticas Pero Se Estaban Apartando Del Amor De Dios Se Estaban Apartando De Su Primer Amor Por Eso Dice El Apóstol Recuerda Por Tanto De Donde Has Caído Haz Memoria De Algo Que Llegó A Tu Vida Y Comenzó Apartarte Del Amor De La Intimidad Y Del Poder De Dios Usted Puede Cerrar Sus Ojos Ahí No Está Sentado Y Decir Voy a Hacer Memoria De Donde Vino De Donde Comenzó Mi Caída De Donde Comenzó Mi Frialdad De Donde Comenzó A Caer Mis Deseos De Servir A Dios Por 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 El Apóstol Dice Acuérdate Haz Memoria De Donde Comenzó Tu Caída Recuerda Por Tanto De Donde Has Caído De Donde Llegó La Caída Porque Todo Tiene Un Inicio Fue Cuando Comenzaste A Provesar La Bebida Social Que Decías Una Copita Para Que Resbale La La Grasa Ahí Comenzó O Comenzaste A Fumar Para Sentirte Importante O También Comenzó La Caída Cuando Dijiste Vamos a echar Un Pericas Al Codo No Es Nada Donde Comenzó La Caída Cuando Empezaste A Salir O Más Bien La Caída Pudo Haber Empezado Cuando Comenzaste A Salir Con Un Muchacho Con Una Muchacha Que No Es Cristiana Ahí Puede Haber Que Ya Comenzado La Caída Los Jóvenes Verdad Que Se Les Hace Fácil Involucrarse Con Gente Que No Ama Dios Y Después Están Sufriendo Las Consecuencias Donde Comenzó La Caída Cuando Comenzaste A Relacionarte Con Una Mujer O Con Un Hombre Que No Es Convertido Recuerda Por Tanto De Donde Has Caído Cuando Comenzaste A Alejarte De Dios Que Fue Lo Que Ocasionó Ese Alejamiento De Dios Que Fue Lo Que Provocó La Frialdad Espiritual Cuando Sucedió Cuando Comencé A Querer Hacer Más Dinero Cuando Comenzó Donde Inició Porque Ahora No Experimento A Dios Pues Hágase La Pregunta Comience A Hacer Un Examen En Su Vida Donde Comenzó La Caída Por Eso Dice Recuérdalo De Donde Llegó Para Que Para Que Aprendas A Ponerle Remedio Y Comiences A Hacer Las Primeras Obras Y Comiences A Arreglar La Situación Por La Que Comenzaste A Decaer Espiritualmente Y Alejarte De Dios Sabe Sabe Porque Si Aprendemos A Recordar Cómo Comenzó La Caída Entonces Vamos A Comenzar A Ponerle Solución Para Poder Levantarnos A Lo Mejor Cuando Nosotros Juzgamos De La Forma Que No Debemos Y Podemos Pensar En Nuestras Vidas En Alguien Que Cayó En Drogas En Alguien Que Probablemente Cayó En Adulterio En Alguien Que Cayó Probablemente En Alcoholismo Pero Nunca Juzgamos El Pecado Espiritual Que Surge Del Corazón De Una Person Donde En La Apariencia Es Irrepresible Pero Está Lleno De Amarguras Vemos El Que Fornica Vemos El Que Peca Vemos El Que Cae En Drogas Pero No Vemos Al Que Llega Bueno Ahora No Traje Corbata Bien Encorbatadito Y Toda La Iglesia Pero Que Está Lleno De Zorras Que Le Están Carcomiendo Por Dentro Y Es Muy Muy Girito Muy Derechito Y Yo No Soy Como Aquel Drogadicto Yo No Soy Como Aquel Fornicario Yo No Soy Como Ese Yo No Soy Como Aquellos Yo Pero Está Carcomido Por Esa Esa La Forma De 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 Juzgar En Ocasiones Pero No Juzgamos Lo Que Hay Dentro Del Espíritu De Una Person Lo Que Hay Dentro Del Corazón Solo Dios Sabe Cuando Ya No Lo Amamos Y Usted Solo Usted Y Dios Sabe Cuando Ya No Está El Amor De Dios Y En En Esta Tarde Yo Quiero Hacerle Un Llamado Recuerde Que Es Lo Que Le Ha Ocasionado Alejarse De Dios Puede Hacer Memoria Amado Del Señor En Esta Tarde Puede Recordar Lo Que Le Comenzó A Carcomer Por Dentro Su Espíritu Créame Que Es Una Palabra Muy Directa Al Corazón Es Una Palabra Directa Su Espíritu Para Que Dios Trate Con Usted En Esta Tarde Que Le Parece Si Cierra Sus Ojos Ahí Donde Está Inclina Su Rostro Comience A Hacer Memoria Acuérdese Lo Que Le Ha Apartado De Su Primer Amor De Algo Que No Se Ve De Algo Que Probablemente Si Quisiéramos Juzgarlo No Lo Pudiéramos Ver Pero Que Dios Lo Conoce Ya Está Haciendo Memoria Con Sus Ojitos Cerrados Ahí Recuerde Que Es Lo Que Le Ha Ocasionado Alejarse De Dios Lo Que Lo Ha Alejado De Su Primer Amor Ahora Le Le A Pedir Que Se Ponga De Pie Y Venga Aquí A Donde Estoy O Para Orar Por Usted En Esta Tarda Para Imponer Mis Manos En El Nombre De Jesús Pero Usted Declarele A Dios Declarele A Dios Señor Ayúdame Ahora Recuerdo Porque Estoy Tan Débil Espiritualmente Yo No Lo Sé Pero Dios Si Lo Sabe Dígaselo A Haga Memoria Dígale Señor Por eso Es que Estoy Sufriendo Para Servirte Porque Me He Descuidado Porque Ya Sé Por Donde Se Metió La Zor A Querer Destruir Mi Vida Espiritual A Través De Esta Oración Yo Sé Que Dios Va A Hacer Algo Poderoso Con Su Vida Créalo En Esta Tarde Preciosa Créalo Con Todo Su Corazón Gracias Jesús Por Este Momento Precioso Gracias Por Tu Bondad Y Por Tu Misericordia Jesús Señor Unge Estas Manos Para Que Cuando Yo Toque A Estos Hermanos Puedan Recibir Alivio Puedan Recibir Ánimo Puedan Recibir Una Opción Especial Para Poder Seguir Adelante En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Bendice Estas Vidas Bendice Estos Hermanos Cada Vida Y Cada Corazón Se Ha Bendecido En Esta Tarde Padre Celestial Con Tu Mano De Poder Open The Flag Gates Of Heaven Let It Rain Let It Rain Open The Flag Gates Of Heaven Let It Rain Oh Haz Llover Señor Haz Llover Haz Llover Abre las Puertas del Cielo A Llover A Llover Abre las Puertas Del Cielo Al Llover Al Llover Abre las Llover Culture Let It Rain Let It Rain Let It Rain Let It The Flag Gates of Heaven Let It Rain Let It Rain ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abre las puertas del Cielo! ¡Allover! ¡Allover! 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 ¡Alever! 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 de jesús hay poder en el nombre de Cristo 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 para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Se levanta un ejército, se levanta un ejército, se levanta un ejército para cadena romper, cadena romper, cadena romper. Cadena romper, cadena romper, cadena romper. Cadena romper, cadena romper, cadena romper. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias Jesús! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!